Las ventanas de atrás de nuestra casa dan a un jardín con flores y árboles que bordean un arroyuelo. Casi todos los años es allí donde hacen su nido los gorriones. Allí los nidos están a salvo de los lobos, mapaches y gatos que rondan por la noche. Un día se escuchó una gran conmoción en la hiedra. En los 50 años que habíamos vivido en esa casa no habíamos visto algo semejante. No siempre estaremos a salvo de la influencia del adversario, aún dentro de nuestros hogares. Debemos proteger a nuestros polluelos. Música 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 Música